La tierra, la ropa, la salpicadura sobre el rostro, todo tiene la misma tonalidad gris-plata. Robbie Baden excava cada día un poco más la tierra para sacar estaño. Un metal que los celulares que todos llevamos en el bolsillo han convertido en uno de los más preciados del mundo. Podría decirse que nos jugamos la vida para que otros telefoneen. Sucede con frecuencia que el talud se viene abajo y te entierra. Buscar estaño es bastante peligroso. Banca, frente a la costa de Sumatra, esconde un tesoro. Su suelo alberga más estaño que en ningún otro lugar del mundo. Pero la materia prima que enriquece la isla también la destroza. Cráteres abiertos como un paisaje lunar, una gigantesca tierra de nadie. La mayor parte del estaño se extrae ilegalmente en miles de pequeñas minas repartidas por la isla. El barro se bombea con mangueras desde profundas fosas y a continuación se lava hasta obtener el metal de color negro. Familias enteras viven del estaño. Amas de casa, hombres jóvenes, jubilados, adolescentes, incluso niños, como Cintia de 12 años. Los grandes fabricantes de celulares, tabletas y otros dispositivos reconocen abiertamente que emplean el estaño procedente de Banca. Estaño extraído por manos infantiles. Los consorcios prometen cambiar esto, pero ¿lo harán realmente? Visitamos la sede de Amigos de la Tierra que lucha desde hace años para que las empresas asuman más responsabilidad. Hemos reclamado una y otra vez a las grandes compañías electrónicas que intervengan contra la destrucción medioambiental, pero no vemos progreso alguno. Las empresas no quieren hacerse responsables. Daños ambientales, trabajo infantil y grandes riesgos para la salud. Basri, un minero, yace desde hace tres semanas sobre su jergón. Los dolores apenas le dejan moverse. Tiene dos costillas y el pubis rotos, quizás también la cadera. Apenas me acuerdo del accidente. Estaba trabajando en el fondo de la mina cuando el talud se derrumbó sobre mí. El Estado podría pagarle a Basri una operación, pero él teme a médicos y hospitales y confía más en el curandero del pueblo. Una tintura de hierbas para arreglar la fractura ósea. ¿Hubiera podido evitarse el accidente? Es posible. Hubiéramos podido excavar terrazas en la tierra y así estabilizar el talud. Pero eso toma tiempo y el tiempo es oro. Los buscadores del preciado metal abren continuamente nuevas zonas de extracción, incluso en el mar, como este pueblo flotante a dos kilómetros del litoral de Banca. En estas balsas bamboleantes todo está hecho a mano, improvisado, medio roto y vuelto a reparar. El ensordecedor sonido de los generadores inunda el ambiente. El aire apesta a gasóleo, un escenario de pesadilla. Enfundado en un traje de neopreno desgarrado, Jario no se dispone a sumergirse. Antes era pescador, como casi todos los habitantes de la zona. Pero la burbuja del estaño destruyó los oficios tradicionales. Mi familia siente miedo por mí, pero ¿qué podemos hacer? Tengo que trabajar de otro modo, no sobreviviríamos. Una imagen vale más que mil palabras. La primera víctima de la extracción es el mar. Un día tras otro. La arena revuelta enturbia el agua. La visibilidad se reduce al mínimo. Con ayuda de tubos, los buzos aspiran el lecho marino, junto con peces, moluscos, crustáceos y corales. El mar sufre una muerte lenta. A la plataforma llega lo único que queda del valioso mundo submarino. Una mezcla parda que contiene el preciado estaño. Si no lo encontramos de inmediato, desplazamos la plataforma un poco o cavamos un poco más profundo. El estaño siempre aparece. ¿Cuánto durará la fiebre desenfrenada del estaño? Las reservas se agotarán, advierten incluso las autoridades. ¿Qué ocurrirá entonces? Los turistas no querrán visitar una isla llena de cráteres y piedras. Casi todos los intentos de reforestación han fracasado. El suelo es estéril y los ríos están contaminados con sustancias químicas. Incluso los parques naturales de bancas se expolian sin piedad para buscar estaño a cambio de algunas rupias. Por las tardes, los sacos con el metal pesado se venden a los intermediarios. Estoy satisfecha con el rendimiento, declara la propietaria de la mina. Estos últimos días hemos extraído casi 200 kilos. Una isla entera arrasada sin piedad. A la hora del crepúsculo, el estaño abandona el puerto de Banca, una carga por la que seres humanos arriesgan su vida, por la que mueren bosques y corales. Y algo más muere también en quien visita Banca, la euforia inocente, la alegría de adquirir un nuevo celular. Gracias. 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 Gracias.